Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a jugar y vamos a hablar de finca Cómo ha podido pasar de ser un operador a prácticamente llamarlo inútil, de hecho A ser el mejor operador con diferencia de Rainbow Six en el bando atacante Porque lógicamente en defensa, pues no tenemos otra finca, ¿no? A ver, esto es curioso, es curioso Es que a mí sobre todo me sorprende cómo realmente cambian los metas tan rápido Y por realmente pequeñas cosas, tampoco os penséis que es nada grande ni muchísimo menos El problema es que esas pequeñas cosas han hecho que se vuelva el mejor operador de Rainbow Six ¿Entendéis? Básicamente estoy hablando de esas granadas de fragmentación que estáis viendo ahí Que no sé si antes las tenía, pero bueno, no pasa nada Si antes las tenía, que es lo único así que dudo Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Le han metido el sabón E6 Vale Puede levantar y puede pegar boost con su habilidad sin ningún tipo de problema Que esa es la habilidad que ya tenía antes Que por supuesto, pues, hace ya... Buenas tío, buenas ¿Qué hace? Pues bueno, lógicamente antes de todo esto, pues... Ya le habían tocado la habilidad ¿Por qué? Porque era un operador completamente inútil, ¿no? Se subió de hace tiempo Grande, tío Si estás viendo este vídeo Te lo agradezco mucho, amigo Y nada, lo que os digo Es un operador que al final le han acabado metiendo absolutamente todo Que aparte de su habilidad, que sinceramente es muy buena Es una habilidad que te mete un boost En este caso, de... De, bueno, de... Pues que te da vida Como bien estáis viendo Y aparte, pues bueno Si quedas injured, pues... Te puedes levantar sin ningún tipo de problema No sé por qué he abierto la puerta de atrás La verdad Me pasa por estar hablando mientras... Mientras juego No sé ni lo que estoy haciendo Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Y aparte de todo esto ¿Vale? Ojo porque, claro Ojo porque Se te puede complicar un poco el de Mario, ¿no? Un segundo ¿Vale? Ok Vas a salir de nuevo, amigo mío ¿O no? Joder No me lo puedo creer, tío ¡Estás en la otra ventana del otro edificio! ¡La madre que te parió, loco! Bueno, básicamente Que la introducción... Pues ya está Ya he hecho la introducción Ya está Ahora vamos a centrarnos en jugar Es un operador que es Jesucristo ¿Por qué? Porque aparte de su puta habilidad Pues le han metido en este caso Pues, eh... Bueno, la One 6 Eh... Le han metido las granadas Y aparte Pues, lógicamente La ametralladora Que ya tenía que... Por cierto Hay gente que se piensa Que la ametralladora La LMG de Finca Ha llegado ahora Ha sido la mejor ametralladora Del universo Porque la han chetado Hace dos días Y bueno Es la mejor ametralladora Y todo el mundo la utiliza No Lo único que ha cambiado La ametralladora Es que le han puesto La mira a Akog Y le han puesto la mira a 1.5 Ya está ¿Vale? La ametralladora lleva 100 Igual siempre ¿Vale? Esto quiero dejarlo claro ¿Vale? Entonces, claro Te pones a sumar cosas Que lógicamente Tener una ametralladora Antes que un fusil de asalto Es muchísimo mejor Te pones a que Esa ametralladora Tiene la mira a 2.5 Tiene la mira a 1.5 Y tiene Pues las balas que tiene Y tiene lo que tiene Por ser una puta ametralladora Más luego La GON-E6 Más luego Las granadas de fragmentación Y más luego Por supuesto Lo que es la habilidad ¿No? Entonces Una vez comentado esto Y una vez explicado Del por qué Este operador Ha pasado a ser Un operador Completamente inútil A ser uno De los mejores operadores Por pequeñas cosas Como la GON-E6 Por pequeñas cosas Como la granada de fragmentación Por pequeñas cosas Como Esas miras Que le implementaron A la ametralladora Por pequeñas cosas Han hecho Por esas pequeñas cosas Han hecho Que el operador Sea el que Sabía de él ¿Por qué crees Que Iyana tiene Tanta potencia Como personaje? Porque tiene la GON-E6 Y porque tiene Granadas de fragmentación Y aparte Tiene una habilidad Increíblemente buena ¿Entendéis? Entonces claro Es que realmente La GON-E6 Es un arma muy buena Es un arma secundaria Muy buena Entonces si estamos hablando De GON-E6 Más ametralladora Es que es el mejor Armamento del juego No hay armamento mejor Para un operador En ataque ¿Vale? No puedes aprovechar Mejor un armamento Que el que tenemos Con finca ¿Entendéis? Por eso es tan bueno Su armamento que tiene ¿Sabéis? Entonces claro Es lo que os digo La verdad Es una absoluta locura Es una absoluta barbaridad No sé por qué estoy jugando No sé por qué estoy jugando Con ACOG Sinceramente Porque yo siempre Suelo jugar esta metralladora Con 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 mira 1.5 La verdad Pero Pues yo que sé chavales Yo que sé Me apetece La verdad Lo entiendo Bueno Yo que sé Bueno Voy a jugar con el 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 Aguantame ¿Dónde? Vale 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 Si drone Amigo 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 Va a pasar uno Si abre Es que no sé dónde está El puto Jagger ¿Entendéis? El Jagger está aquí Pero no sé dónde Míralo Está en la esquina Muerto Pensaba que no había visto Al colega Bueno Eso es muerto Nice Ojo aquí Que es su amarilla Vale Vamos a romper esto ¿Vara? ¡No! ¡Se la he querido pegar! ¡Blo, tío! ¡Qué putado, hermano! ¡No! ¡He troleado, tío! Porque he ido a por la A por la Libby Tiene que haber ido a por el puto Caís, tío Caís on site ¡No! Tío, qué liada acabo de hacer, chavales La madre que me puto parió, tío ¡Qué liada acabo de hacer, tío! ¿Pero habéis visto? Lo que... ¿Qué hace este señor? ¿Pero este señor qué hace? Pero este señor está borracho, bro ¿Pero qué está haciendo? Pero este señor va a fumar ¿Qué pasa, bro? ¡Hostia puta, tío! ¿Pero este pavo? Es increíble, tío ¡Hostia puta! A ver, si es que realmente, chavales Tampoco hace falta demostrar Lo buena que es la metrallora Quiero decir He hecho 50 vídeos Probablemente veis La metrallora de lo buena que es Es un shower, se think No hace falta decir lo buena que es ¿Sabéis? No sé por qué No sé por qué han hecho esto La verdad la han cagado La han cagado completamente Entonces no hace falta demostrar Yo es que quiero demostraros Demostraros, perdón Lo buena que es la metrallora Pero es que yo creo que llegados a este punto No hace falta demostraros absolutamente nada Porque he hecho 400 vídeos solamente Enseñando Jugando con la metrallora Y haciéndome, bueno Cada cosa increíblemente tocha, ¿no? Me paso por Frager, la verdad Me paso por Frager Y... Por... Pues yo que sé Por no tomarme las cosas más tranquilamente La verdad Que mala suerte, ¿eh? La Libby, por supuesto Lo ha hecho muy bien La verdad Las cosas como son Y... Bueno Ha sido cagada mía Ha sido cagada mía, ¿eh? Las cosas como son Pero bueno Este vídeo lo voy a subir igual Este vídeo lo voy a subir igual De verdad Quiero que abajo en los comentarios me digáis Pablo Yo Usaba antes a Finca Yo usaba antes Es que de hecho Habrá poca... Bueno En verdad Es que le han hecho estos cambios Relativamente hace poco A este personaje Es que Este personaje lleva siendo top 1 Relativamente Desde hace Bastante poco tiempo ¿Vale? Este personaje Yo creo que Que el año pasado Hace dos años Es que Era una absoluta mierda De hecho Lo que pedíamos Era un rework Ya Para el personaje ¿Entendéis? Tipo La comunidad en general Pedía un rework Para Finca Para su habilidad Porque era Repito Completamente inútil Nefasta A día de hoy No le han cambiado la habilidad Le han puesto muchas otras cosas Y es el mejor o peor Del juego Quiero decir Vaya absoluta barbaridad Y como cambien las cosas Wow La verdad Pero bueno Es lo que hay Al final Este tipo de cosas pasan El otro ya lo comentamos Con el cambio de knock ¿Qué pensáis que hubiese pasado Si realmente le hubiesen hecho Ese rework? Muchos de vosotros me dijisteis Vale pues mira Le podrían salir muchos nuevos counters Como mute Que inhibiese la habilidad Oye tal Podría Pues si Realmente si Tenéis razón Las cosas como son Pero Por X modo Eh Bueno tío Por X motivo Eh No han querido hacer eso No han querido hacer eso No han querido Meterle counters No han querido Eh Hacer todo ese tipo de cosas ¿Sabéis? Vas a rochear con el personaje Todo esto está limpio Solo hay uno en rocheadría ¿Vale? 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 No en CC no hay nadie Amigo mío En CC no hay nadie En CC no hay nadie En CC amigo mío No hay nadie Literalmente esta gente Se ha fumado por Ah pero que no están aquí Bro Pero que coño estoy Pero yo estoy borracho Tío Yo Literalmente estoy borracho ¿Vale? Lo tengo a mi izquierda ¿Vale? ¿Vale está esta? ¿Vamos? Estoy borrando Es que Es que A ver chavales No hace falta Demostrar Quiero decir Es que este arma Es la que es ¿Sabéis? Este arma es la que es Y este arma siempre ha sido así De verdad Es que siempre ha sido así Es que la pena se piensa Que este arma lleva siendo así Hace un mes Es que tenéis en el canal Vídeos de hace un año Hace año y medio Hace dos años Jugando con esta metralla Ahora y demostrando Que es una metralla Y ahora todo Lo que pasa es que la jugamos Con la mira 2.5 de los rusos Y yo aparte Como no sabía lo que estaba tocando Pues Ni usando La jugaba con silenciador ¿Entendéis? Entonces Realmente La gente yo creo que incluso No se ha dado cuenta Realmente no le ha dado valor A lo que A lo que realmente teníamos en finca Sé que es cierto que era un personaje Que no se utilizaba Absolutamente nada Pero la gente que lo utilizaba No usaba la metralladora Y esto es así Esto es así La gente que utilizaba finca Utilizaba la spear Que oye La spear es muy buena arma Pero es que la metralladora Le da 200.000 vueltas Que ya comentaremos en otro vídeo El nerfeo que se le viene Que ya han hecho oficial Es que estoy leyéndolo esto Si se hace oficial El nerfeo que le hacen En este caso A las metralladoras ¿Entendéis? Es que Tipo Es así ¿Sabes? Entonces Veremos a ver Veremos a ver Lo que acaba Lo que acaba pasando Tío Si se subirá Se subirá Entonces bueno Veremos a ver Que pasa Veremos a ver Que pasa con las metralladoras Veremos a ver Que pasa con las LMGs Dijeron que ese cambio Bueno Es que no lo quiero comentar mucho No quiero comentar mucho No quiero hablar mucho Sobre ese cambio Sobre el nerfeo Que se les viene a las A metralladoras Apoyar muchísimo este vídeo Si queréis Un vídeo pues En este caso Hablando de cuando se viene Ese cambio Porque ese cambio Ya ellos mismos Lo han comentado Y han dicho que si Se viene un cambio A las LMGs A todas las metralladoras Dentro del juego Así que veremos a ver Que pasa Que pasa Porque esto no lleva pasando Desde hace un mes Esto lleva pasando desde años Quiero decir La Literalmente ¿Cómo se llama? La La metralladora decapitado La metralladora decapitado Es que lleva siendo Top Desde que salió ¿Entendéis? La M249 decapitado Y de Grizzlock Lleva siendo top Desde que salió Sin embargo Con Grizzlock Se utiliza Se utiliza El arma El fusil de asalto Que yo también lo utilizo Ojo Que yo también lo utilizo Pero Quiero decir ¿Sabes? Pero es que realmente Son diferentes casos Es que con esta Con esta metralladora de finca Con esta metralladora de finca Tenemos todas las miras del juego Quiero decir Literalmente Tío Buena tío Que buena loco Que buena tío Si señor Vale tenemos otro Que bueno Entonces es eso tío Es eso la verdad Ojo Es que Que le he hecho Fast pick La segunda vez tío Nada Que pena Ojo pasillo Pickleful hallway Nada tío Bueno Entonces eso La verdad Entonces eso Es que La cosa De la metralladora de finca Es que tío La mira 2.5 normal Y tío La mira 1.5 Sin embargo Con la M249 No pasa eso ¿Entendéis? O por ejemplo Con la Tío ¿Qué creéis que pasaría Si este arma En vez de tener Todas miras cortas Tuviese una mira 2.5 Como tenía antes O tuviese una mira 2.0 O tuviese una mira 1.5 ¿Pensáis que se utilizaría Más maestro? Yo te aseguro De que sí Y eso es así Estando el arma Como está Estando el arma Como está Yo te aseguro De que sí Es que las miras Hacen mucho tío Las miras Hacen mucho Esto es como Cuando Has tenido Mira Mira 2.5 tío Cuando Has tenía Acoge la R4C O cuando Bandit tenía Acoge la R4C O cuando Jagger tenía La R4C En la MP7 O cuando Jagger tenía La cabina Acoge Que por supuesto Se utilizaban Por lo buenas Que eran Por lo buenas Que eran las armas Y aparte Por lo buenos Por lo buenos Que eran en este caso Las habilidades De esos personajes Pero tío Es que las miras Sé que es cierto Que hace mucho también Y eso es una realidad ¿Sabéis? Y claro Que tengas todas las miras disponibles Es que yo ese cambio Se lo hubiese hecho ya ¿Sabéis? No me hubiese calentar la cabeza Con el primer nerfeo Tal, mira, va Le quitamos la mirada 2.5 Le dejamos solo la mirada 1.5 ¿Entendéis? Yo es que eso Lo hubiese hecho ya Pero no Bueno, se van a esperar Ya os diré Cuando harán este cambio Pero Se van a esperar Entonces Vamos a ver qué pasa La verdad Vamos a poner esta cámara aquí La que estamos ¿Vale? No sé ya Y vamos a poner ¿Dónde pongo la otra cámara de maestro? La pongo aquí No me puedo subir aquí ¿En serio? Hostia Vaya puta mierda ¿No? Qué putísima mierda Tío Es lo que hay La verdad Bueno pues Gente La voy a poner aquí Yo que sé Poder ponerla Con sitio A ver si me poseean No me van a poseer ¿No? ¿Esta gente dónde está? Tío Esta gente No sé Tiene que estar poseeando arriba ¿No? Sí Está poseeando arriba Está poseeando arriba Pero es de arriba del todo Tío Qué barbaridad Me voy a ir para amarillas A ver si me puedo llevar a alguien ¿Sabes? Que me bajen Las escaleras de arriba del todo Tío Voy a aguantar aquí Mala ¿Qué tiene ahí? Tiene a todos ahí ¿No? No sé si me escucha Tío Con el micrófono Yo iría que no Yo iría que no me escucha Bueno vamos a aguantar aquí ¿Vale? Que yo sé que me puede venir un tío Por aquí Por las escaleras ¿Sabes? Vale Perfecto No me voy a ir ninguno Para aquí tío A ver es que realmente Lo han matado fuera ¿Sabes? Tipo dentro no están Pues es que andrones arriba Se han cargado el este Mira tú Ahí me viene Ahí me viene el bicho El bicho El bicho se acerca El bicho se aproxima No baja No baja Qué barbaridad Qué barbaridad No baja el tío Bueno Qué locura Que esté aquí Yo creo que esto es mi record Aguantando un ángulo Tío Qué puta barbaridad Yo creo que ha sido mi record Aguantando un ángulo Tío Qué maldita barbaridad Tío Qué absoluta locura Bueno Por lo menos me he llevado una Aquí me ha valido la pena Quedarme Media hora Aguantando A que me esperase A que me bajase el pavo este De aquí Pero bueno Está bien Está bien Está bien La verdad Entonces eso Básicamente es eso Luego por ejemplo Hay otras ametrías A ver es que Esto es opinión personal ¿Vale? Esto es opinión personal De todas las ametrías Que hay en el juego La de Sofía No me gusta Y es así La de Sofía no me gusta La de Sofía siempre ha sido igual La de Sofía También hubo un momento Donde Sofía Estuvo en su pick Sofía se pillaba siempre Y hubo un momento Donde Sofía Se jugaba siempre con fusil Y pasó A jugarse siempre Con Con ametralladora Y la ametralladora Siempre fue la misma ¿Entendéis? Siempre fue la misma La gente diciendo Buah Que tocha está Que rota está La ametralladora Siempre ha sido la misma De hecho las ametralladoras Todas en el juego Siempre han sido Las mismas No han cambiado nunca Absolutamente nunca Buah Acabo de lidiar La madre que me parió Que imbécil soy Hostia puta Me voy a subir para arriba Me voy a subir para arriba 100% Me voy a subir para arriba Me voy a subir para arriba Me voy a subir para arriba He hecho el puto goquete En todo el medio Es que seré imbécil Seré imbécil La madre que me puto parió Mira donde he hecho el goquete En todo el medio del punto Seré subnormal Loco Que imbécil soy La madre que me parió Bueno esto es increíble Pero bueno No pasa nada Es lo que es Vamos a De hecho A ver Si no van a gastar más refuerzos Reforzamos aquí Pero vaya Aguanta ahí si quieres ¿Quieres reforzar aquí? Vale Vamos a reforzar aquí Esto podríamos abrir Vamos a ir para abajo Porque hay una montaña aquí Vale Vamos a ir Outside Repple Left side Left side Repple Malivy Kitchen Repple Window ¿Vale? Vale ¿Vale? Queda el último atacante Yo no sé dónde está ¿Puede estar aquí? No Vamos a aguantar Porque puede estar en verdad Vamos a aguantar aquí Ahí está fuera Está fuera del punto Bueno pues yo creo que esto Si no la jodemos mucho Yo creo que esto Ah no Ah no Está arriba ¿Qué coño? Está arriba Está arriba Ah mira Si estamos nosotras aquí Vamos Nice Que buena Bueno pues gente Espero que os ha gustado mucho el vídeo Un saludo para estos chavales La verdad que han sido muy amables Eh Un placer Y nada Espero que os haya molado Este pequeño debate Que hemos tenido con 5 La verdad Un poco En la primera ronda Un poco XD Pero bueno Luego ya Hemos ido alargando esto Un placer Y nos vemos la próxima Chao chao Ese adiós